Esta semana en CD-RAS nos hemos ido de presentación para conocer el nuevo Audi Q6. ¡Qué ganas tenemos de probarlo! También nos fuimos de despedida, ya que asistimos a la partida de los deportistas olímpicos y paralímpicos patrocinados por Toyota y que participarán en los Juegos Olímpicos de París. Mientras tanto, nuestro equipo de probadores se ha subido al Citroën C5X, un híbrido enchufable y la verdad es que nos ha sorprendido gratamente. Pero además os contamos muchas cosas para disfrutar del verano.